El proyecto consiste en el cambio de cubiertas, la parte de la cancha, también se va a hacer una reparación en la zona de canchas, se va a hacer una reparación en la zona de salones, actualmente se está trabajando en la zona de patio 2 donde se están interviniendo unos pisos en concreto y se están interviniendo también las placas donde se van a hacer unas impermeabilizaciones. El avance de la cancha está en un 70% con respecto a que estamos esperando que nos llegue ya el asfalto para poderla intervenir y darle la terminación final. Gracias por ver el video.